Pues el día de ayer señoras y señores, las chivas rayadas del Guadalajara en contra de la fiera, pues se vio el partido ahí chido, matón a todo lo que da y pues las chivas rayadas del Guadalajara sabíamos que iban a ir por su partido, que iban a ir por sus tres puntos, que los acercaran a la fiesta grande que los pongan dentro de los ocho candidatos para poder disputar el título de la liguilla o el título de este torneo que se están disputando en estos precisos momentos y vaya que a buen pulso, buenas jugadas, unas chivas totalmente diferentes, con jugadores entregados y los que esperaban a Uriel Antuna y los que esperaban que Cristian Calderón y que sin ellos no iban a poder creo que todavía es mucho mejor estas chivas sin Cristian Calderón y sin Uriel Antuna, papá creo que todavía son mucho mejor que esos dos jugadores que se encuentran castigados precisamente Beltrán hizo un excelente trabajo, Ponce hizo un buen juego, aunque pues era bucheado cada vez que tocaba el balón hoy creo que sí estaban de más esos abucheados porque hizo un buen partido Miguel Ponce y Beltrán pues ya ni se diga cuando anda bien este chamacón el equipo anda jugando bien y bueno, hoy las chivas rayadas del Guadalajara cantan esta victoria Fernando Tena menciona que están jugando bien, que están contentos en el plantel, que están contentos en el equipo más allá de lo que hay a la interna, verdad, hoy de las paredes de las chivas hacia afuera todo pinta bien, todo se ve que están jugando chido y que están mostrando que tienen esta calidad, verdad lo estamos viendo en los partidos que están jugando y esto los acerca a para poder competir por el título de este torneo claro que hay cosas que puntualizar y que hay que mejorar porque ya entrando a la liga los equipos totalmente se desconocen porque comienzan a mejorar, porque quieren el título, porque quieren lograr el campeonato y de esta manera pues los equipos cambian, verdad los equipos cambian en su totalidad. Bravo por las chivas, es momento de aplaudirles creo respira Fernando Tena después de una serie de situaciones, hoy respira Fernando Tena porque pues todo parece indicar que si sigue con esa racha van a calificar y Fernando Tena va a tener trabajo todavía mucho trabajo por delante y me refiero a trabajo, a que tiene chamba, verdad, que va a tener chamba más allá de lo que pase en este clausura 2020. Si bien es cierto, no hay la mejor relación que digamos con Ricardo Peláez y con Amaury Vergara por algunas decisiones que se están tomando, por algunas decisiones que el equipo, bueno, no que el equipo sino que la directiva toma a espaldas, bueno, sin comentarle a Fernando Tena hoy Fernando Tena dice, no importa, hagan lo que tengan que hacer, claro que si me molesta porque soy el director técnico pero lo voy a demostrar en los partidos, lo voy a demostrar en la cancha jugando con los chamacos que ustedes me están dando voy a hacerlo porque mucho se criticaba a Fernando Tena, no está haciendo jugar a los refuerzos hoy nos damos de topes, es cierto que no está dándole con todos los refuerzos sin embargo se está muriendo en la raya con los jugadores que él cree, con los jugadores que él pretende y con los jugadores que ve que están chambeando chido en cada uno de estos partidos hoy se llevan la victoria, que bueno, la verdad es que lo merecían, merecían tener esta ventaja estos tres puntos importantísimos, claro que hay alguna serie de cosas de las cuales vamos a hablar puntualizar, importantes, verdad, porque no todo es miel sobre hojuelas claro, como dice nuestra amiga de Brolan, verdad, no todo es miel sobre hojuelas porque la situación ahí en las chivas con los jugadores bueno, algunos dicen que tiene que cambiar la postura de los jugadores algunos piensan que esa es la cara o la nueva cara de las chivas rayadas del Guadalajara en algunas cosas estoy de acuerdo, como aficionado del fútbol mexicano pudiera ser, no como aficionado de las chivas, porque no, simplemente soy un crítico más del conjunto del rebaño a mí me da igual si ganan o si pierden, pero cuando ganan pues hay que criticar de una manera certera lo que hacen cuando pierden pues hay que lincharlos a todo lo que da, pero cuando ganan no hay ni por dónde hacerle, verdad ganan bien, excelente el trabajo que están haciendo ahí Fernando Tena con los chamacos y vaya que se pongan la camiseta, verdad, vienen partidos difíciles, claro que sí pero creo yo que con esta victoria los jugadores agarran confianza lo triste y lo, pues sí, lo triste y vaya que fue criticado fue JJ Macías por ese beso que le dio a la camiseta de las chivas rayadas del Guadalajara yo no estoy diciendo y muchos me van a tirar con respecto a eso que el jugador se debe a las chivas que el jugador fue el primer amor de las chivas tranquilos, calmados, papás antes de que me critiquen, primero escuchen para ver esta situación lo cierto, jovenazos, ustedes que me están escuchando es que este beso parece más de una prostirugolfa con el perdón de las chivas, verdad pero que onda con eso, con JJ Macías es una vergüenza lo que está haciendo JJ Macías en estos momentos creo yo que si fuera aficionado de las chivas me darían ganas de darle una arrastrada a este vato porque no hay integridad en el fútbol y bueno, es cierto lo que mucho se menciona hoy en día ya el fútbol, el amor por el fútbol el amor por la camiseta el amor por el equipo ya se perdió hace mucho tiempo que los jugadores hoy juegan solamente por dinero es válido yo creo que sí es válido que actualmente los jugadores piensen más en el dinero que en el fútbol porque ya el fútbol ha cambiado drásticamente a comparación de los últimos 20 años 25 años ha cambiado drásticamente por algunas reglas que han entrado por algunas otras situaciones pero yo creo que la integridad de un futbolista un futbolista que según ama los colores de un equipo no se va a andar besuqueando con uno y con otro, verdad no va a andar de besucón claro que a mí me daría vergüenza tener un jugador de esta índole no vamos a meternos con la calidad porque este jugador JJ Macías claro que sí tiene calidad tiene calidad para jugar en cualquier equipo incluso tiene calidad para ir a Europa y no creo que vaya a tardar mucho en la liga mexicana el brother en cualquier momento pues va a tener la oportunidad de brincar el charco e ir a tener la experiencia en el viejo continente pero si yo fuera aficionado de las chivas rayadas del Guadalajara me daría vergüenza tener a un jugador así ¿por qué? porque ya en un partido contra la fiera bueno, de la fiera contra las chivas cuando este chamacón estaba en el León les besó el escudo también, papá en la cara de los aficionados en su cara metió un gol a las chivas y en su propia cara les hizo eso les besó el escudo mostrando y diciendo con esa actitud que el amor por la fiera estaba creciendo y que ya no sentía nada por las chivas eso yo creo que lo hizo más por el coraje por el conjunto del rebaño al haber pues mandado al jugador a la fiera y de esta manera el jugador pues entraba en polémica al besar el escudo del conjunto de León eso no se hace chamaco hoy pasa lo mismo hoy está enfrentando a la fiera y pues besa el escudo de las chivas rayadas del Guadalajara vergüenza total vergüenza total lo mencionamos lo mencionamos un video anterior lo dijimos este chamacón si mete un gol va a besar el escudo de las chivas ¿por qué? porque ya no hay amor, papá porque ya no hay amor a la camiseta porque ya no hay integridad en el fútbol y en los jugadores es cierto, como dicen algunos aficionados pues ¿qué querían? pues si se debe a las chivas pues sí, se debe a las chivas pero yo no recuerdo a un Rafa Márquez besando el escudo de León al contrario creo que tenía mucho respeto por el conjunto del Atlas cuando se le da la oportunidad de llegar al Atlas pues increíble lo que hace Andrés Guardado es otro que este... ha besado el escudo del Atlas y ese es su amor ¿verdad? por el conjunto este... tapatío por el conjunto rojinegro es cierto que han besado el escudo de la selección mexicana pues claro, son mexicanos y le echan a todo pero ya tener este tipo de jugadores como JJ Macías es una vergüenza es una aberración este chamaco la verdad que no tiene integridad no tiene identidad de equipo cambia de equipo como de calzón y pues no manches ¿verdad? una cosa es tu trabajo una cosa es tu trabajo hacer bien tu trabajo por el cual te están pagando y otra cosa es pues revolcarte como una prostitugolfa ¿verdad? y pues besarte con medio mundo ¿verdad? pero bueno así es este negocio así es este business y el chamaco pues ha causado polémica por este acto creo que eso fue lo peor que pudo haber hecho aunque algunos mencionan pues que siempre ha querido a las chivas rayadas del Guadalajara les repito si fuera aficionado me daría vergüenza ¿verdad? por esto me daría vergüenza que este chamaco haya besado el escudo de león y luego en su cara les besa el escudo de las chivas creo que no está bien por ahí pero bueno esas son situaciones a ver qué es lo que pasa veremos más adelante con respecto a este fútbol esperemos que mejor juegue al fútbol y se deje de sus tonterías cada vez que haga este tipo de actos por lo pronto señoras y señores yo me despido ya saben cuídense bien porque si bien laves el fufrufu y nos vemos en el siguiente video suerte y hasta la próxima